¿Quiénes saben? Y vamos con un agradecimiento a Carlitos. A Three Doors Down por ayudarnos a celebrar la vida de Eddie Guerrero con su tema Here Without You. Estamos de regreso en SmackDown, viernes por la noche, una celebración muy especial de la vida de Eddie Guerrero. Taz, ya tenemos tenido la oportunidad de narrar las grandes luchas de Eddie Guerrero, mucho tiempo en los camerinos con él. Una de las cosas que yo siempre recordaré de Eddie Guerrero es su sonrisa. Esa manera de reírse. Definitivamente iluminaba cualquier habitación donde él llegase. Fui amigo, afortunadamente, de Eddie por 10 años y tenemos que celebrar la carrera de Eddie Guerrero. Lo que está sucediendo aquí esta noche a Eddie le encantaría. Yo recuerdo haber tenido una conversación con Eddie Guerrero cuando recién llegó a la WWE. Una cosa que él me dijo que quería lograr en su carrera era llegar a ser el evento estelar en WrestleMania. Y él tuvo la oportunidad de hacerlo en el 2004, en marzo, cuando Eddie Guerrero en WrestleMania 20, Madison Square Garden defendió el título de la WWE contra Kurt Angle, una lucha que nadie olvidará. WrestleMania 20 era especial porque era la número 20. ¡Esto es el Madison Square Garden! ¡Wow! ¡Va a ser una lucha clásica! ¡Qué espectáculo más grande de entretenimiento deportivo! La WrestleMania anterior, la 19, yo estuve participando en la lucha de amenaza triple entre parejas. Y ahora yo era parte de los tres eventos estelares de WrestleMania 20. ¡Qué honor! ¡Una de las luchas más anticipadas por el título de la WWE en la historia! Tenía el privilegio de tener a mi esposa, lo cual también era especial para mí. Yo no sé dónde está ella ahí, ¿sabes? Es como si me diera mucho más. Bueno, yo me entrego mucho más. Y está ahí presente. Fue algo tan especial que en noche, primero de llegar a WrestleMania 20, y ver a Eddie, que Eddie iba a defender el campeonato, y ver su rostro y verlo tan contento. Me hizo sentir orgullosa de estar a su lado. Y tenía que luchar contra el Kurt Angle. ¡Eso es otro honor! Así que, damas y caballeros, por la ocasión número 20, WWE, el título está defendido, o sea, defendido en WrestleMania. Eddie Guerrero quiere convertirse en el quinto hombre en exitosamente defender el título de la WWE en WrestleMania. ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Pero qué buen giro! ¡D.D.T. y lo mancha del zapito! ¡Lo tiene! ¡Sí! ¡Encacha la pierna! ¡Uno, dos! ¡Sí! ¡No, no puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡No ganó! ¡No ganó! ¡No ganó! ¡Nic Patrick dice que no, que levantó el hombro! ¡Cuidado! ¡Contraattaca! ¡Qué rango! ¡Aprienta! ¡Aprienta! ¡Está supertando el dolor, Eddie! ¡A vuelta! ¡Tira! ¡Y sacó el bicicleta! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Pero parece que ha sufrido un serio daño con el tobillo! ¡Oye, parece que si Kurt Angle entra al ring, va a tomar ventaja de esta situación! ¡Oh! ¡Porque parece que la inflamación es demasiada! ¡Oh! ¡Y vuelve al ataque, Eddie! ¡Se va a tomar ventaja! ¡Al buñillo! ¡Se va a rendir! ¡Sí! ¡A punto de rendirse! ¡Pero ojo! ¡Se quedó solamente con la bota en su poder! ¡Paguetito! ¡Paguetito! ¡Uno, dos! ¡Y gana! ¡Gana Eddie! ¡Retiene el campeonato de Eddie Guerrero! ¡Sigue siendo el campeón de la lucha de la lucha de la lucha de la lucha! ¡Hizo trampa! ¡Hizo trampa, Eddie! ¡Oye, no había... ¡No tenía ninguna lesión! ¡Nada! ¡Wow! ¡Se queda con el cinturón! ¡Engañó a Kurt Angle! ¡Oh, qué lucha más hermosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo le dije a mí! ¡Oh! ¡Estoy mucho más orgullosa de ti! ¡Qué lucha maravillosa! ¡Un momento muy especial! ¡Que voy a aguantar o de tener en mi vida! ¡Porque nunca sabes si va a suceder de nuevo! ¡Sabes! ¡Son una de esas cosas que tienes que apreciar! ¡No estaba esperando que él volviese a salir después de su lucha! ¡Y lo próximo que él es! ¡Tenido al gran amor y respeto que se tenía entre ellos! ¡Erika, yo estaba bien con Chris! ¡Vino aplaudiéndole! ¡Todo viene ese confetti cayendo de... Las palabras no pueden describir, estos son sueños que sueñas, pero que no crees que puedan realizarse! Una noche grandiosa para la lucha, una gran noche para los fanáticos de la lucha, y para mí, una de las noches más grandes de uno de los caballeros más destacados en esta profesión, Y aquí entuyó el honor de conocer, y en hoy veíamos a dos títulos logrados por dos individuos que se los merecían y que habían luchado mucho por conseguirlo.